Hola, buenas tardes por venir, en nombre de, bueno, hoy me toca hablar de su paraíso de los cinco, y me lo voy a presentar, por si ya no lo conocen, con una buena sortera, su licenciada en físicas, no estoy en el coche de la licenciada en físicas, soy profesora escultaria, no estoy aquí como que sea profesora escultaria, pero mañana, los niños de esquina de arena hace el debut y le conozco un poco a estos dos cuadritos, es decir, preparar los libros, fundamentales, soy profesora escultaria, de la real y también estoy aquí, porque se ha profesor de la real, se ha gustado mucho, estoy aquí porque soy un usuario de ayer, que un día decidió que le gustaba mucho tanto el mundo su lugar libre, que decidió que sería bueno para los libros, entonces decidió hacer un blog, se va a crear un blog, lo que ha dicho que es una gran razón, una gran parte, si no lo seguís, seguidlo, y no me vuelvo capo, ha aprendido a la diaria desde hace más de diez años, igual, nada más de tiempo que lo tienes, tienes un libro, porque hay muchos días que no practicio, no pueden tener una rueda, y la haces esto, ¿vale? Y soy un productor amigo de la de España, y creo que es muy importante que una persona como yo, que tiene pano con la pantalla negra, con un cursor barcadiano, y que cuando le ponen como un comando rápido, se hace un poco modo pánico como yo, pues esté aquí en la de los libros, diciéndoos que estaría bueno que fases fútbol libre, porque eso sí hay que decir que el fútbol libre llega en un momento en que es accesible para todo el mundo, ¿de acuerdo? de los libros, ¿de acuerdo? Bien, antes de decir la presentación que se llama 5 maravillas de la de la 5, hay que decir que, en verdad, es mentira, es decir, no son 5 maravillas, son 250 maravillas de la de plasma, y no solamente no voy a hablar de plasma, lo que voy a hablar de las aplicaciones de plasma, lo que pasa es que ponen 5 maravillas de las aplicaciones cada vez y de plasma, 5, se han sonado en hasta el rato, es decir, mentiros un poquito, me perdonaréis, y hablaré de plasma de la de las aplicaciones. También es verdad que, como tengo poco tiempo, y al final pienso que no me enrollé demasiado, tuve que hacer selecciones a las 5, y que me disculpen aquí la gente, que sean usuarios o desarrolladores y también. ¿Y mi maravilla no la apuesto? Pues no, no la apuesto porque tenía que ser el final, y hay tantas de las de las que tú crees conveniente. Pero estoy seguro que si me dicen, ¿puedes hablar 8 horas sobre maravillas de plasma? Eh, sí, las hablaría, lo cual, si me ocurre una idea, un día pudimos hacer, vas a hacer un maravilla natural, y seguramente 8 horas sobre maravillas de plasma. Entonces, empezamos por el escritorio, el escritorio, la general, ¿lo conocéis? ¿Cuántos también son usuarios de plasma? Bueno, 50%, esto va creciente. Cuando empezamos a hacer las armas estas, los usuarios eran bastante menos, ¿vale? Lo cual me queda solamente el trabajo para 50% del escritorio público. Vale, el escritorio es la manera que no es interactiva, por lo cual, las cosas en directo no peligro. ¿Por qué me gusta? Porque si yo llevo el matrimonio hace que sea todo mucho más amplio y pesado. ¿Vale? El escritorio es que yo pueda presentar todo, 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 todo de plasma, es una manera de recortarlo. Por lo tanto, en mis historios, bueno, no se ve bien lo que se ha rotado. Pero la tierra no se le quise en la planta, ni en la planta ya la que no se cuantita, ahora se la trata. Esa es la que se va a pasar con la cual mi maravilla es la famosa nave, ¿eh? Pero ahora que me da la nave, me siento bien, me da la nave. ¿Vale? Pues la que me gusta, pero voy a cambiar. Voy a cambiar de serie. Cojo y la forma activada. Me da la nave. Me da la nave. Me da la nave. Me da la nave. Y el menú que estoy aquí, lo cojo abajo. Ahí. Bueno, pues, eso es lo que implica que yo lavar a la cara con el generalmente me da la nave. Me da muchas posibilidades de consultarlo a mi gusto, de cadastrarlo a mi ordenador, a mi escritorio, a mi forma de trabajar, a mi forma de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra de las cosas que me invitan es el... El cap S, el cap S, el cap S, el cap S, el Oclavano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una aplicación? Ocular Ocular. Ocular, es la cura sobre la겠다, ocular, como la otra aplicación y aquí está mas corona. Configura Vale, pues vamos a ver si todos Hay manera que usted puede efectuar con una aplicación que no tuviese Por ejemplo, el botón, ¿cómo se llama el botón? Claro que, en el caso de que yo no tengo la aplicación de esta Con un partner le digo, si están a los usuarios, dice, instalará Y automáticamente se me instalará Bueno, si yo puedo instalar, si no me puedo instalar, no, instalará Prácticamente, ¿de acuerdo? El ciclo también mola como se puede poner las boites Todos nosotros estamos presentando esto Vamos, porque acá está en cartas, estamos presentando las boites ¿Vale? ¿Que hay que abrir toda la mano? ¿Las boites? Vale, pero lo que nos hagan presentando es, pues, es una esposa de aquí ¿Vale? Esto es un error Es un error que yo puedo mover y por donde hay que entrar a la barra Lo chulo es que lo puedo ver en esta... Como que me de la barra Sobretodo que no pierde nada bien Bueno, también lo puedo dar a la barra En un lado de mi mundo parece que hay que haber rotado una barra Pero no, así se puede hacer ¿Vale? Que es una de las cosas que suele pasar a la barra Que hay muchas cosas que se hacen, como si se han dicho que no quede Pero bueno, a menos que se haga la barra suya ¿De acuerdo? A ver, esto es libertad de la barra Vale Por lo cual, la primera barra de la barra de la barra de la barra de la barra es el suscriptor Es como realmente los llamamos CLASA ¿De acuerdo? La barra de la barra es el suscriptor Para los nuevos que van a ver, nosotros tenemos la versión 5.12 NTS NTS significa de soporte extendido Dura más de unos años ¿Por qué? Porque hay gente que lo que le gusta es la estabilidad Si alguien le gusta la estabilidad Más que las dos numeradas nuevas Una de las novedades Pues lo que le diré en el ejercicio es la serie La versión 5.12 NTS ¿Qué quiere decir eso? Que si ya desarrollan, se va poniendo Si insisto como yo Que buscan las últimas novedades Pues nada, me de la 5.12 NTS Pues para la versión 5.12 NTS Se van actualizando Eso está muy bien Yo personalmente Yo utilizo la versión 5.12 NTS Yo tengo una plasma 5.12 NTS Yo estoy seguro que me pasará 5.13 Porque a pesar de que si la 5.13 no será todavía tan estable como Os puede sobrar que la manera Las versiones son ya muy estables Por no agarrar el consumo de memoria Ese mito que hay de plasma Es que consume una barbaridad Y es imposible Creo que ya debemos empezar a A quitarnos ese tópico Plasma ya no es el sector en el que consume Y si consumas más o menos Y si consumas más o menos Y si consumas más o menos Según vuestras expectativas Pues básicamente requieres servicios Y para eso se pueden configurar Y ya tener más eficiente ¿De acuerdo? Bien ¿Por qué me gusta? ¿Por qué? Otra de la manera del KD Pues son las referencias del sistema Es una aplicación Es una aplicación Que tiene todo el control del escritorio Y parte del sistema Es decir, aquí podemos comparar desde La tarifia Por ejemplo, el tema del escritorio Y todo un sitio en fin Lo puede cambiar Lo puede cambiar La automática tiene que cambiar El control del escritorio O Los que van los sobres Por ejemplo, puede cambiar Cambia de excepción O Lo más sorprendente Que está teniendo las bandas De la tarifia de Plasma Creo que es de a partir de las 5.11 O a 5.10 Ya no recuerdo Y cuando digo todo Quiero decir todo Quiero que mi sistema Se haya creado Un tal Loomix Y no se lo que es muy bien No me gusta Aquí no se puede cambiar A una tarifa Si no conoce algo ¿De acuerdo? Pero bueno Como Loomix Lo aplico Y le ha cambiado No solo Los colores Sino los colores De la guitarra Si no se puede cambiar La barra En la calle Plasma La de las tres plasma Y no también todo Por lo tanto La droide No se Ahora vamos a hacer Por los cinco El sistema ¿Qué más te lo voy a hacer? Pues puedo cambiar El gono No solo todo el gono Si me pongo Le voy a ir a internet A obtener Nuevas herramientas Y bajar el tema De los gono Que me pongo En internet En internet Sin tener que preocuparme Que en ninguna página Puede entrar Para hacerlo Me puedo personalizar Y ya está hablando Pues El comportamiento del sectorio La pantalla El táctil Los sectores virtuales Todo 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 Incluso No velo Vamos a posicionar Aquí La construcción De la pantalla Que ya tenemos Aquí integrada Por la disposición De La generación Etc Esto es Una Que tiene la marina De hecho Vi que no No me lo he mostrado Más o menos Y así Dolphin Tercera pantalla Eh Supongo que estudiáis plasma Que preferáis Dolphin Y sabéis que Dolphin Dolphin Es un explorador De archivos ¿De acuerdo? Dolphin para mí Es una Killer App Una aplicación Que una de las pruebas La tocas La dominas Un poquitín Cuando llevas otro sistema operativo Que no tiene una relación Como Dolphin Lo notas mucho faltar ¿Por qué? Porque es Superversal Siempre lo digo Yo tuve una razón De odio Y odio Hacia Dolphin Cuando no apareció Porque Dolphin Si se estudia Otra aplicación Que tiene muy monólogos Entre muchos usuarios Que ha apuntado con Kero Con Kero Era un explorador De los mismos Un explorador web Lo quería decir todo Lo hacía muy bien Pero Ahora decidió Bendito sea Que era el mejor Hacer mucho Yo no entendí O sea Yo no entendí Tú no entiendes Tú deja de estar aquí Y así es pues No me gustó constrame A pensar Esto es una maravilla ¿Por qué es una maravilla? Porque esta es la herramienta A una persona como yo Que durante muchísimo tiempo Si pasa muchísimo tiempo Con el ordenador Con muchos estudios Hace que yo sea Super, super, super eficiente ¿Por qué? Así es Así es ¿Por qué? Porque aparte de que puedo identificar la maravilla Para tener, por ejemplo Dos zonas para tener a los pezales en el futuro Puedo poner una escena más para escucharlo Puedo mover y redondrar masivamente los archivos de una tacada ¿Vale? Puedo moverme El terminal aquí Aquí en la libro Es la sesenta verdad Antes de la terminal Se colocaba Aquí abajo Y estaba así Siempre ¿Vale? Ahora como no lo habéis hecho La ciclo Fue carga de aplicaciones Si no me acuerdo mal 18.04 Que sale alrededor de nuevas opciones Ahora es que incluso hablo Ponerme en media de la mano Y redimensionar Etc ¿De acuerdo? Eh ¿Qué más tiene? Pues tiene Eh Lo que se llama Previsión 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 De números Lo que se llama De información Incluso podría poner esa película Play No lo voy a hacer ¿Vale? Y ¿Qué tiene en el medio? Tiene una cosa que se llama Los cables serventes ¿Quién conoce los cables serventes? O los servicios de medios Ah, que no sé Eso es muy grande Los servicios de medios son Los 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 Tienen la posibilidad de Que Se puede mover Más cosas Por ejemplo Yo no tengo muchas cosas Yo tengo el KIN El KIN Un Una aplicación Que se llama Que se llama Image Manipulation Que lo que me hace Es que me permite Por ejemplo Con un simple KIN Convertir la imagen En PDF Automáticamente De una aplicación De una aplicación Eso Que se llama De una aplicación Que se llama No 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 Estero Uno Otro De De Formula Uno de compresión, otro de multimedia, maravilloso. Para la humana, si es local, es un botón derecho, los botones de ellos salen y se dedican. ¿Vale? Se baja hasta este lado. Ya lo tenemos aquí puesto. Otra de las cosas que me gusta de DORFIN es que la palabra B es para los lugares. Este para los lugares es que es compartido con todas las generaciones KDE. Con lo cual, si hacemos una forma de garantizar de acceso a alta, en otro sitio, que utilicen otra aplicación, que utilicen el servicio de KDE, un mes ya para hacer esta carrera. Incluso eso se utiliza. ¿Vale? ¿Qué más tiene? Pues, por ejemplo, tiene un sitio super raro, que ha cambiado, pero todavía se genera para un controlio. Con el controlio, para hacer un teléfono, por ejemplo, los 2Bs, y los 2Bs. ¿Esto se viene de acuerdo? porque cuando estoy buscando yo, los 2Bs, pues podemos utilizar el control de D. Para el control de C, lo que ocurre es que ahora es un buscador. Un buscador es como cualquier hombre. Un buscador es como cualquier hombre. Voy a hacer aquí el genérico, donde saldrán un poquito de cosas. Y me gusta, en segundos, en reservada pantalla. Me aparece que todo lo que tiene algo de plasma, en algún sitio. Incluso podría ser, pues, se llama la zona. Fijaros también, que esto es casi un mediano. Esto no, porque tiene un servicio añadido, que se llama Valoo. ¿Esto qué hace? Sí. Esto es lo que hace que realiza el ordenador. Entonces, si lo realiza los quitas, pero, si encuentras el ordenador, utiliza Valoo, porque funciona muy, muy, muy bien. De hecho, después, cuando los bailes, esos bolines, van a hacer unas cositas, y a veces no funcionaría, que los alumnos descubren más tarde. Por ejemplo, una historia más tarde, y creo que el descubridor no está aquí en la sala, pero la gente que está por ahí, es Alex, era que, si yo, por ejemplo, lo que me gusta la cosa que he dicho hoy, me sale todo lo que he dicho hoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos muy humanos, por lo menos yo todavía me gusta guardar las cosas en carpetas, veréis que el mundo, a lo que nos dirigimos, no va por ahí. Generamos tanta información y tantos contenidos que de las carpetas se nos quedan muy obsoletas. Lo cual, empezamos a tener que estar, a gastar la transforma de buscar información. Entonces, es la media información que tenemos. Con lo cual, Balú ya lo genera todo esto. Bueno, eso es lo que es, y muchísimo más, como por ejemplo, que me parezca, aquí al lado, la información de la Italia. Que puedo ver alguna situación, una 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 situación, bueno, hace que, cuando te posturas en el jardín, lo puedo escuchar, cuando veis un sistema donde no es jardín, lo notar, es decir, soy un dinosaurio, trabajando, trabajo súper grande. Vale, pues. y hay más aplicaciones. O sea, no es una aplicación, pero, afortunadamente, tenemos muchas más aplicaciones, que son muy, muy, muy buenas. una de ellas, una de ellas, eh, con la pieza, es un creador, sobre ella, si lo comentáis, se llama Discover. ¿Conocéis? ¿Alguien conoce Discover? ¿Qué es que? ¿Solamente una cosa? ¿Conocéis Discover? Dos, tres, al menos una. ¿Qué es Discover? Discover es una aplicación, que si tenéis interés, la conocéis, que usan ya, hirigani, para, para su, para su, programación, o así, ¿vale? Es una aplicación, que es una aplicación, en el cual, la aplicación es, me da su información, me da sus, sus, ¿de acuerdo? Bueno, sí, es una aplicación, y bien, pues que esto, que no os parezca, que no, para los nuevos usuarios, es muy importante. Pero los nuevos usuarios, uno de los objetivos que tenemos, bueno, al menos que me vaya con un ensayo, del software libre, que cada vez, haya más gente, que sea usuario o software libre, pues le tenemos que facilitar, el tema de aplicaciones, instalaciones, 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 búsqueda, manejo, Con lo cual, una aplicación, como es Discover, que, que me tengo, 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 una aplicación, como un poco, y a la aplicación, que se han instalado, en el sistema, y una forma, rara y sencilla, pues es súper importante, ¿de acuerdo? lo cual, Discover, otra de las maravillas, no tocaría más, otra de las maravillas, no tocaría más, más, KDKD, ¿Alguien conoce KDKD? ¿Alguien conoce KDKD? ¿Alguien está conociendo gente? ¿No? ¿Qué es KDKD? KDKD es una aplicación, que si tu móvil, y tu plasma, están en el medio de Waste, y me consta que están trabajando, para que esto sea, mucho más elevado, se le permite, que se conecten, de forma casi transparente, es decir, que yo, cada vez que se haga una notificación, en el fondo, de la manera de estar en el operado, que yo pueda, enviar carteles, con un simple click, con un simple gesto de cartel, a mi operador, o que yo pueda, encontrar el cartel de mi operador, con mi móvil, o que pueda buscar mi móvil, o que el contenido del portapapeles, del... 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 ¿El portapapeles? ¿Qué me llama esto? ¿Qué me llamamos? ¿El portapapeles? ¿El portapapeles? El portapapeles. El portapapeles, el portapapeles, el portapapeles, a otro... ¿De acuerdo? Una alterada aplicación. Esto es lo activo de la arte, ¿Vabe? Y también está describible en NOM. Si no sólo era NOM, le vamos a poner un... y su ordenador. Otra, G1U, no sé si es G1U G1U es sin G1 El visualizador de cables más sencillo tiene KD Y fijaros, el sistema más sencillo tiene KD Y mira, es muy rápido Y puede ver vidrerías Aparte que tiene otro lado, otro lado de las carpetas y lugares Tiene barras, una saturada, una saturada, una saturación Y una serie, pues, tiene una variedad Es decir, dimensionar, recortar, invertir, reducir de ojos rojos Incluso, una vibración, pero bueno, porque ya está Es una gran variedad, etcétera, etcétera Es una verdadera manera Por ejemplo, las fotosíticas del mundo Estas cositas de aquí quedan muy chulos Y hay un elemento de los dedos Se conecta, por ejemplo, con las aplicaciones que tengamos instaladas Estas cositas, etcétera Depende de que tenga que estar con el mercado, o con el link, o con los dedos, etcétera Y finalmente, ¿qué es? Finalmente, ¿qué es? Eh... Como no puedes decir algo más, pues decidí coger el portapapeles Es una aplicación muy sencilla Pero bueno, lo dicho, yo trabajo mucho cortando la información de un sitio Y pegando la otra con muchas ocasiones Lo que ocurre es que yo corto un sitio y quiero mantener la información Tengo que, todo lo que he escrito, copiado durante casi 100 Porque lo puedo configurar con la que hace exigida Se queda disponible incluso los documentos con PDF, o las cartones O los archivos con las cartas ¿Vale? Incluso me permitió editarlo, o sea, invocar una acción, etcétera O, etcétera, etcétera, etcétera Incluso me permitió realizar las escenas De todo el contenido que yo he hablado En cuanto a las escenas Eh... Evidentemente, todo lo raro Quiero construir un historial Y se puede consultar Normalmente, eh... Es una de las cosas que tiene un camino Porque por defecto está para 7 entradas Lo que pasa es Supongo que no sea cuestión de memoria Para no cargar la memoria Pero bueno, lo que pasa es que lo consciente Y... Total ancho Y no noto bajando el entendimiento Bien, pues... ¿Sabes qué? Es un 50 Y ya hay 40 Y queda un minuto Que podéis ver el tiempo ¿Vale? A ver... Esto por aplicaciones Había mucho más Ocular Es una maravilla Eh... Digicam Que vamos a decir Las operaciones en parte de la escala de la escala de la escala Hay una gran colectión de aplicaciones que hace que sea muy eficiente trabajar con ella Pero bueno... Estas 4 maravillas están muy bien Pero en verdad... Si no estoy aquí Es porque... Yo me enamoré de la quinta maravilla La quinta maravilla justamente... Es la comunidad de la vida ¿Vale? La gente que... Hace... Estas cosas La gente que... No sé si... Si en la palabra se entiende... Gasta... Eh... O... Dona su tiempo Para que estas cosas que yo puedo disfrutar en mi escritorio Y o aquí en el escritorio De forma gratuita Y libre Despejando mi intimidad Pues... Esto es la gente Que... Siendo yo... Un interusuario No es que eres solo maravilloso Porque yo como de... Para y me convirtió pues... En... Soy un activista Cuando... Cuando... Por verdad... No sé... Nada de software No tengo ni idea de software Aquí tenemos los sonables La primera de todos Maravillas Que realizamos en la vida Esta es la foto... Del grupo... De la cara Que yo... ¿Vale? Y esta... La foto de aquí... Es la foto de la academia Que no me hagan Me hagan el día Este mundo único Puede ser por la tarde Después de comer Panean mucho calor Más o menos Y que se ve... Una porción de la gente Que... 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 Y te hagan Que se hace 일en... Aquellas... Para crear todo este... Para operadores... Trabajan... Para additive... Pues estas son mis cinco madridas que les quería enseñaros sobre la red de plaza. ¿Preguntas, por favor? Y yo me explico. Vino. Descubre una conocida, y como dijiste que estaba para aquí el desarrollador. ¿Ven a ser un puesto de paquetes como el app inscripto o el software SIT? Creo que es un instalador universal que puede utilizar diversos motores de instalación para instalar paquetes. Pero bueno, él sabrá más que yo. No es un petróleo de paquetes, es un petróleo de paquetes. Es un petróleo de paquetes como el app inscripto o el app inscripto o el app inscripto o el app inscripto o el app inscripto. Y entonces, pues, lo que hacemos. Vale. Pero descubres hay para... Lo que pasa es un petróleo de paquetes como el app inscripto. Ya, pues, a mi tonos o... Vale, pero un tono es un petróleo de paquetes como el app inscripto. No, no... Si... Si, no. Eh... Un discóberto es un petróleo de paquetes como el app inscripto o el app inscripto o el app inscripto o el app inscripto. Pues, muchas gracias. Gracias.